Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor Así fue necesario Que muriera en el Calvario Extraordinario Se hizo voluntario Venció al adversario Reina en su santuario Tormenta de amor Que sufrió en la cruz El Calvario Tormenta de amor Que sufrió Solo para salvarnos Tormenta de amor Es el precio Tormenta de amor De mi vida Tormenta de amor Que sufrió Al ser crucificado Tormenta de amor 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 Que sufrió en la cruz del Calvario Tormenta de amor Tormenta de amor Que sufrió solo para salvarnos Tormenta de amor Tormenta de amor Es el precio Tormenta de amor Tormenta de amor De mi vida Tormenta de amor Tormenta de amor Que sufrió el ser crucificado Tormenta de amor Tormenta de amor Gracias por ver el video